En punto, damas y caballeros It's... Spirit Chains Si señores, eh Permiso Una birra no querés Primero estoy admirando tu habilidad Para el malabar Y el destape Lo he practicado Bueno, te la dejo acá cerca Prefiero vodka Pero me encanta esa, eh Esa me encanta Pero con el vodka estoy bien Livianita Damos y caballeros Ya lo están viendo Ya lo están escuchando Y lo están sintiendo Damos y caballeros Si, si señores Diego de la sala Él escucha cerca Cuanta juventud Cuanta juventud Hay mucha juventud, crees Si Si hay mucha juventud Me siento bien Tenerte así tan de frente Me da como medio Asistente de juez Y es mi última chance Como que me vas a tomar La última declaración Pero ya me dio Que estoy en el horno Ok Eh, que placer Terte acá Yo te pedí Desde el primer programa ¿En serio? Sí ¿Y nadie me avisó? Y no, bueno Era hora Era hora Era en este momento Estoy halagado de estar aquí No, por favor Pero además pensá Guille Que te encuentra en tu mejor momento Como te hubiese encontrado En uno de los primeros programas Y como te encuentra ahora Claro Ahora súper aceitado Como el vino a 45 grados Claro Un poco Te pusieron la cava un poco Claro Y ahí estás Estás añejado Añejado Es el genio Es el genio de las metáforas Digo, de la sala para mí Igual hemos compartido Ya muchas veces Sí, claro Hemos compartido Esta es tipo la cuarta vez Sos un gran amigo De pasarla bien Claro Soy abonado número uno El podcast con Clemente Así que muchas gracias Sabés que Hablando de la metáfora Por eso yo me interesaba Por la metáfora Porque alguna vez Jorge Luis Borges Ajá Borges era un tipo Cito Borges Era un tipo de a pie Claro Fue a hacer un trámite Imaginate que a renta San Martín Ajá Ponele, ¿no? Porque no sé Debía a un Sí Había visto que le habían pasado Por abajo de la puerta De la vele Ponele Se le pasó Si no lo vio seguro Y lo atiende la chica Y Borges enojado Le dice como Era medio cabrón, ¿no? Chinchudo Tenía sus cositas Chinchudo Tenía sus cositas Sí Pero escribía Bueno, él tiene la frase Esa vana entusiasta y ridícula Cuando define a alguien Sí Se me ocurren varias personas Ronda de citas de Borges Es la única que tengo No rompas el silencio Si no lo podés mejorar O algo así Sí La diferencia entre el amor y la amistad Es que la amistad No necesita frecuencia El amor sí No hemos unido el amor Sí con espanto Ya está Bueno Entonces Seamos bastante Bueno Ya lo habrá dicho Alguna vez Habrá dicho La ronda corta Entonces Termino con esto Va Borges a Rentas a Martín Y le dice Piba Pues en esa época Se podía decir Le dice Piba Me cobraron mal El A, B, L Pa, pa, pa Y vos sabés por qué Y ella le dice No sé Jorge Luis No, la verdad No le quisiera decir Una cosa por otra Y él le dice Qué pena joven Usted acaba de abolir La metáfora Muy bueno Y ahí María Kodama le dice Vamos Jorge Te vas a pelear de nuevo Muy bueno Ahí discutiendo Ahora Si se tuviese que dar De baja el cable Borges En este momento Y anda a convencerlo Que cambie De telefonía móvil No, tenía una parla Imaginate Pará Y cuál era la de Que lo ayuda A cruzar la calle Una peronista Un peronista Y él le dice No me acuerdo Qué le dice Le habrá dicho Igual animal A incorregible Le tira uno Cruzar la calle Peronista Claro, qué lindo Qué puede salir Qué lindo La tapa de Abbey Road Y una persona Hace un tiempo Hay una anécdota Dicen de Borges Una persona se ofreció A acompañarlo Y en medio de la avenida Le dijo Qué valiente es usted Borges Fíjese que en este momento Lo está ayudando A cruzar la calle Un peronista A lo que Borges Le respondió No se haga problema Joven Yo también soy ciego Oh La repicante Hoy en día sería Big Drop Y ese peronista Era Axel Quisiera La repicante Tremendo Igual serán verdad Todas estas Le respondió Le respondió Como un argentino De bien Y de Viena Claro Porque Borges Un poco Se auto percibía Austríaco Sí, sí Claro que sí Igual siento que Borges Te liquidaba Con un Te llega a bardear Borges Y quedás Completamente liquidado Tenía mucho sinónimo ¿A quién le había dicho Que parecía un vendedor Inmobiliario? A Vargas Llosa A Vargas Llosa Es que Vargas Llosa Es totalmente Escribaría o Inmobiliaria Vargas Llosa Bueno, hemos traído Al profesional en Borges Diego de la Sala El hombre El hombre que más ha leído A Borges Me transformé En Borgiolo Y hasta ahora Sí Es como bueno Pero es como Esos escritores Tipo Oscar Wilde Que tienen como Muchas anécdotas Hay muchas anécdotas De ellos siendo Muy clever Muy ingeniosos Y que probablemente No fueron Uno fue Caruso Lombardi Y se lo pusieron a Borges La de cruzar la calle Fue de Caruso Olvidate Olvidate Todo lo dijo Borges Y hay cosas Que no las dijo Borges Hablábamos Antes de arrancar Decías No pasa música acá ¿No? Me dijiste Pero no te lo dije Te voy a decir algo Que puede ser Como que no No se esperaría de mí Que trabajé 53 años En una radio de música No Te lo dije por curiosidad No como una cosa Porque a mí Yo la música en la radio La relativizo Viste que hay tanta gente Que sabe mucho de música No es mi caso Entonces para mí Yo te escucho música En el auto En mi casa Pero para mí Como la música En la radio Es la palabra Ahí me gusta la gente Que habla con musicalidad Claro Viste Y después Si quiero escuchar El último de Blair Claro Tengo una casa Y lo hago ahí Y lo puedo hacer Pero igual está bueno Escuchar música en radio Te lo preguntaba por esto De la destreza A mí me encantaría La destreza que hay que tener Para hablar dos horas y media Tres horas No Hay que tener Resuspirada No sé si escuchaste Programas de radio Que ya con tanta evolución Quedaron como medio Day Tripper Por ejemplo Para alguien de menos de 30 años Puede pensar que es contemporáneo De No sé De la botica de tango Claro Rapidísimo Esa radio que se hacía Como en 1932 No Pero yo la tengo Pero Completamente 16 años Fueron 16 años Que programó Con Juan y Natale Fabio Alberti Y después Dami André Grandes talentos Mariana Britsky Claro Y tantos otros Claro Sí Estaba Kimberly Kimberly Andrés Ruiz Guillermo ¿Quién era Guillermo? Guillermo Falleció hace poco tiempo Ah mirá Lamento no Te tiro un poco de amargo En el vaso La puta madre Pero Andrés Ruiz Un gran melómano Y un gran productor Y bueno Hacía ese gran personaje Sí Había personajes entrañables En una época de la radio Donde Había elencos de No sé Nosotros creo que éramos 15 personas Por ejemplo Más Cinco productores Claro Era como Una época medio dorada Sí Linda época En eso Iba después de El programa Iba después de ¿Cuál es? El programa de Mario El programa de Mario Y después venía Después venía Lalo Y después No, la negra Después nosotros venía O la negra o Lalo Fueron cambiando Algunos programas Sí Pero bueno Son recuerdos Después de todo ¿No? Pero ¿Cuántos años Tenías? Yo ya soy una mujer grande ¿Cuántos años tenías? O sea ¿A qué edad empezaste Y a qué edad terminaste Trabajo infantil? No, ese programa No empecé a los 21 años Primo de Bobby Claro Te sacaron un poco bueno igual Sí Y lo que pasa es que Aprendí a hablar y a callar Que es lo más Lo que más agradezco De esa época Es que Con 17 años 18 años ¿Qué ibas a hacer? ¿Te ibas a hacer el pícaro? Entonces empecé Como a ver Acá hay que callar Acá hay que hablar Los tiempos Eso me gustaría escuchar Como eso Las cosas más importantes Que te quedaron Que aprendiste Bueno En el inicio Fundamentalmente eso Cuando vos te encontrás Con talentos tan grandes Perdón Desde el primer programa De Day Tripper Day Tripper sí Pero antes Trabajé al aire Con Juan y Tuki En Se nos viene la noche Yo tenía 19 años Y me metieron Como Éramos tres Al aire Tuki era un peligro Si te agarraba De punto Pero La verdad que Tuve una gran relación Con Juan Ni hablar Pero Eran programas Muy escuchados Muy escuchados En una época Donde no Ni celular Se firmaba autógrafo Sí Se imaginaban los rostros De los que te hablaban En radio No es otra cosa Era la verdadera magia También Y Fabio Alberti Haciendo personaje Juan Alberto Bodrio Yo en stream No puedo hacer eso No tiene ninguna gracia Lo estamos intentando Con Pablo Mir Que bastante bien le va Pero es otro Es complicado La otra vez le preguntábamos Alalo Que hubiera sido De su relación Con Fernando Peña A quien él descubrió En un vuelo Nunca hubiese existido El misterio Y la gente que lloraba Claro Cuando descubrió Cuando le contaban Que Milagritos López No existía Que era un señor Que hacía un personaje Que decía No La iban a esperar A la puerta de la radio Y era una decepción Y era una emoción Y era una cosa De no No lo puedo creer Bueno Esto hoy se Se fumó Pero hay otras cosas La radio se va reconvirtiendo Eso está claro Bueno Lalo hace poco Lo escuché En una entrevista Decir El streaming Cierran los ojos Y radio Y también dice Otra cosa Que es bastante Fácil de comprobar Así que relájense Que vos Te pones a ver La radio Pero hay un momento Donde tu atención Se va a otras cosas Y empezás a escuchar No Eso pasa mucho No podés estar Frente a una computadora Mirando como un programa De televisión Tres horas seguidas Es raro Alguna gente lo hace Sí Claro Pero No sé Yo Toda la gente que hablo Me cuenta que lo tiene de fondo Exacto Que por ahí Si pasa algo Que llama la atención Que vos decís Está siendo visual Vas a ver Pero que si no Lo tenés de fondo Y termina siendo radio Y es radio Obviamente Y es radio Es radio Para Quiero escuchar Las dos cortinas Quiero escuchar La de Sergio Pángaro Esa cortina La cortina de cierre De los viernes Era una cortina especial No Pero no la tuvieron Un año Que era de apertura La de Sergio Pángaro No te quiero corregir En tus 16 años Fueron muchas temporadas Después cambiaron A la de Sube, sube, sube La marea No Sufrimos que se ortigó Paul McCartney Aunque tenga una revela De los Beatles El primer encontronazo Era Day Tripper El single del programa Era Day Tripper De los Beatles Y la gente De Paul McCartney En Argentina Porque él tiene En todos lados En todos lados Tiene su gente Sí, nos llaman De la sede Bulogne De Paul McCartney Nos dice Bajen este tema Porque le van a tener Que dar mucho dinero A Paul Que está flojo Claro Está recaudando Y tuvimos que Claro Tuvimos que sacar Esto Esto Y ahí apareció La generosidad De Catupecu Machu De Babasónico Bueno, Catupecu hizo este Hizo el cover Claro, hizo un cover Y después Vinieron otras bandas A hacer el jingle Del programa Pero pará ¿Cómo se llamaba La de Sergio? Puede ser Que yo siempre Esté pensando En mi buen aspecto Sí, ahora que Puede ser que haya sido Pero los viernes Cerrábamos también Con Pángaro Que iba Dando los nombres Del staff Y demás No, este no era No, este es Babasónico No Dicen Sí, este es Babasónico Ah, pero no es El mismo que No es Sube, Sube La Marea Este No No Pero fue otro No, es que fueron Muchos años Y había mucho amigo Que hacía música Y nos quería Claro Cómo extraño Esto, brudo Y Para los que lo hicimos Es como, bueno También hay que mirar Para adelante ¿Viste? Sí, obvio Si no te quedás mirando El álbum del cumpleaños De 80 De Tía Olga Y Tía Olga ya no está Claro Y Tío Héctor tampoco Esta Claro Ahí estaba un poquito No, esto era Esto era Alto en el Cenex Day Tripper te espera Sube, sube Sube la marea Temazo Y los Babasónico Alto en el Cenex Day Tripper te espera Al final sos un pibe Ah Claro, claro Sube, sube Sube, sube Sube la marea Mucha gente me dice No, yo te escuchaba Cuando iba al secundario Y yo le digo Yo también iba al secundario Si yo tenía 21 Vos tenía 18 Es así Day Tripper No sé cuánto Que no escuchás ese tema Mucho Sí Pero no me voy a emocionar Le prometí a las gordas Que no iba a llorar Es verdad Es un temazo Ah, claro Nosotros tenemos Una cortina Hecha por Santolalla Pero Eso pasó Muy grosa Demasiado Pero esta cortina Para mí siempre fue La mejor cortina De la radio Era muy lindo Y A cada uno Le representa algo Viste que dicen No te tenés que poner Una canción que te gusta De despertador Por ejemplo Cuando vos Más o menos Pellizcabas Una llegada tarde Y estabas estacionando Y escuchabas Esta música Para mí También me remite A estar estacionando Y decir Ay, ay, ay El estrés Queda un minuto y medio De Gingli Sí, claro Obvio Sí, eso también Digamos todo Déjamela Juanelo Buena, buena Porque además A esa hora de la tarde El problema Era realmente Un day tripper Era como Era una locura Absoluta Era de una cinco Era súper bizarro Total Total Es que éramos Muy distintos todos Que empiece el show Sí, señores Que empiece el show Arrancaba siempre Juan Claro Nada Quería Quería ser Los gustos en vida Me enterneció tanto Me enterneció tanto Que espero que tengas El disco De los 15 años De Day Tripper No lo tengo Te lo voy a regalar Porque es un disco De reversión De grandes bandas Haciendo Reversiones De otras grandes bandas Ok No Por ejemplo La excepción De Cerati Hecha por Masacre No, y así Ok Sí Cuando cumplimos 15 años Sacamos el disco Pará Y ustedes ¿Ustedes hacían El bombardeo Del demo o no? Sí, claro Sí, eran ustedes Sí, sí, sí Claro Y de ahí salieron Cantidad de bandas Pero muchas Muchas de las Más conocidas hoy ¿Como cuáles? Bueno Como el bordo Como la berizo Como callejeros Como un montón Pero un montón De verdad Tan biónica ¿En serio? Yo digo Salieron de ahí Vos decís Bueno Mandaban los demos Algunas ya tocaban En algunos lugares Muy pequeños Pero sonar en Day Tripper En esa sección Era una institución Y bueno Y empezaron a crecer A partir de eso Yo siento que Perdón No sé cuántas Plataformas hoy Tienen esa apertura Como a la música nueva Si hay programas Que realmente Hay una apertura A la música nueva Y que la gente Le preste atención Como le prestaba En ese momento Decir A ver realmente Que es esta banda Desconocida Que nunca escuché Que tiene para decir Lo que pasa Que ahí estaba Juan Que es el mejor Argentino vivo Y el segundo Mejor argentino vivo Busquen al tercero Entonces Viste Había una Todo el tiempo Había una cosa Como de Nada Para mí Juan Es el uno total Y es Y la clave Obviamente De ese programa De todo lo bueno De todo lo nuevo De toda la curiosidad Que tenía De toda la locura Que tenía Todo lo organizaba él ¿No es también algo De que no era De la falta De especificidad Yo creo que Hoy en día Hay como Medios específicos Específicos Y especializados En música Entonces la música Nueva la vas a encontrar En tal podcast Que habla de Música Y solamente de música Como que creo que La falta de especificidad En los medios Hacía que La gente Conociera más cosas nuevas Claro Era una falta Porque está bien dicho Y a su vez Era una paleta Más amplia Claro Sí Entonces En cuatro horas Podrías tener Cosas que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que cuatro horas Tenés que tener Todo? ¿Qué cuatro horas Hermano De programa? Cuatro horas No, pero todos Todos los personajes De Alberti La gente Conociera más cosas nuevas La vas a encontrar En tal podcast Que habla de música Y solamente de música Como que creo que La falta de especificidad En los medios Hacía que La gente Conociera más cosas nuevas Claro Que era una Era una falta Porque está bien dicho Y a su vez Era una paleta Más amplia Claro Sí Entonces Vos en cuatro horas Podías tener Cosas que Pasa que cuatro horas Tenés que tener Todo Porque cuatro horas Hermano De programa Cuatro horas No, pero todos Todos los personajes De Alberti Sí Nosotros hemos tenido A Capuzotto Haciendo una Sí No Los podrías Los podrías No, no Era para llorar De los pibes De la PR Era otra sociedad Era Qué gracioso que era Y Damián Drey Sí, qué espectacular Damián es un talento ¿Cómo se llamaba El profesor de teatro Que hacía Raúl Ricoletti Lo hizo hace poco En el Espacio Polonia Hizo una reentrada Claro, que auto homenaje Era algo así Claro, claro Era alguien que Bueno, que era un actor Que abrazaba como actor Y que se Te creo Claro Era buenísimo Sacaban dos oyentes Y los hacían hacer Como una escena De teatro Y el otro Los iba dirigiendo Los iba poniendo cosas Todos los clichés del actor Sí Y al final tenías la escopeta Podías pedir la escopeta Y uno de los dos Iba a matar al otro Tardo o temprano No había nada Que se pudiera hacer Que estuviera mal visto Lo cual era No sé si estaba tan bien Pero Casi siempre estaba bien Que no No había nada Que estuviera como Como mal No, no, no No existía No existía el mal No existía Claro No existía el mal Sí Pero Pero era otra cosa El bien y el mal Decían que era el bien Claro Entonces era todo lo mismo Casi Ah Nada, bueno Pero no sabía Que era fan No sabía que era fan Contra De toda la rock and pop De esa época Pero me decía Y te traía un pin Te traía algo Todo quiero Qué barbo Cómo no me avisaron Toda la memorabilia Cómo no me avisaron Me vuelvo loco Sí, claro Che, y escucha Yo sabía que esta pregunta Sabía que esta pregunta iba a llegar Siempre cuando te van a pedir plata Primero te lo he Se venía Se venía Sí, sí No, no tengo ninguna pregunta Ah, ok No, no Porque siempre digo No hablo de vida privada A mí Rigoli A mí Rigoli Me enseñó El conde Rigoli ¿Qué Rigoli? ¿Rigoli de Canal 9? Sí Ah El conde Rigoli Me dijo Viste que Rigoli Yo tengo Para mí lo veo como No te pelés con Rigoli No Viste que hace boxeo Te cada trompado Entre la voz y el boxeo Te pega más con la voz Que con la mano No, no sabés Lo bien que huele Buen manejo de los tiempos También Rigoli Viste que siempre saluda En el diciero De la noche Del 9 Dice que tengan la mejor Pasa como un minuto Y después dice De las noches Es un gran seductor No, no Es un gran seductor Y que tengan Y la estira Pero creepy La mejor de las noches Y dices Ah Seductor total No me lo quisiera encontrar Con dos copas de vino dulce Encima yo Bueno, Rigoli Me enseñó que Si estás en una entrevista Yo soy un pésimo entrevistador No Si estás en una entrevista Hace un silencio Y la persona sola Va a contar A un espectáculo Claro No, porque ya viste Que ya le pasó a Fantino Y a Manes Que eso no pasa nunca Claro Y se quedan Claro Que viste el meme De Dylan y Conan En el patio Sí, sí, sí Creo que lo hemos reproducido Claro El video de Manes Te voy a pasar un poco Con Galia Moldaski Que es buena Pero podría ser mi hija Claro Es la que sabe de fútbol acá Y para meter un poco así No te voy a pedir Que hagas una bomba No, no, no Pero ¿qué necesitamos Para hacer una bomba? No, ya Eso quedó como Quedó como muy No lo hace bien Lo mató la internet Porque eso tenía que ver Con las noticias Que llegaban a la cablera Claro Y no había internet Tenías un último momento Claro, vos tenías La primicia posta Porque te llamaba un amigo Que laburaba en una agencia De noticias Claro Llegaba Pero al no haber internet Después se Al final del programa Diego siempre tiraba la bomba Que era una noticia Ahí del deporte De la información Y pero para ¿Qué necesitamos Para hacerla? No te digo Que lo vamos a hacer Necesitamos El ruido Claro Eso lo dice La operadora Guillo García Que era Viste que es una institución Entonces decía Para nosotros No tenemos monero No, no, claro No digo No Pero lo que Estoy describiendo Cómo era la escena Lo manejaba todo él ¿Viste? Claro Y hacía como que explotaba Pero que no explotaba ¿Cuál era el ruido? Primero No, de hecho Inventó algo en su momento Que lo retaban Que era No sé Acá el amigo sabrá Cómo se hace Para romper algo Que era Hacía acoplar Algo Y hacía Pero hacía un ruido Que dañaba El artefacto Claro Entonces venían de arriba Y le decía Estás dañando el artefacto Y él le decía Pero el pibe tiene que tirar la bomba Esto sabe Y al final El tiro libre es el tiro libre Y al final una explosión ¿Cuánto tiempo es el máximo Que estiraste una bomba? Porque la gracia era Decilo Decilo A veces eran 15 minutos 15 minutos No me puedo bajar del auto No quiero bajarme Me pasé el tren parada en el bondi Problema tuyo Es como Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Tenés que aprender a bajarte del bondi ¿Estás para hablar de boca? Sí Yo hablo de lo que ¿Qué necesitas? Te sé muy llené Te sé muy llené A toda la familia Una familia llené Y un medio de comunicación Blender es Prácticamente un medio No sabía No lo condiciones Dale libertad Para hablar Ok, ok, ok Ayer fue el banderazo No se sabe Cuando van a Cuando vamos a votar ¿Cómo? Arranco por ahí ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo es lo que pasó ayer? Primero lo que vi ¿Cómo ves la lectura De la elección de Boca Como el último bastión De resistencia Contra Mauricio Macri? Impresionante Me gusta que me lo preguntó Como periodista deportivo Como Ya hizo la pregunta Respondió y opinó Pero Lo primero fue una muestra De poder Bien entendida De Riquelme Porque él lo dijo El otro día de Maradona Maradona era un poderoso Porque el poder Te lo da el afecto Te lo da el pueblo Entonces, claro Ver esa foto Es tremenda Y bueno Está claro Que hay una idea De estirar Las elecciones en Boca Hasta quizá La intervención Y lo que se está tratando De evitar Es esto Y está bien Que se trate de evitar Hay que votar Rápidamente Porque ya pasó En otros clubes Como el Independiente Por caso Y esas cosas No terminan bien Terminan justamente Con esto Con una intervención judicial Y con los clubes No pudiendo incorporar Por ejemplo No pudiendo gastar dinero Entonces te van Llevando un cuello de botella Hasta que la cosa Como Te terminan Entre comillas Casi Volteando Por goteo Está claro Que acá hay una lucha De poder Muy grande Y que Que hay alguien Muy poderoso También Viste Justamente Mauricio Macri No tiene El afecto popular Nunca le hizo El caño a Yepes Que no es la Rábona Es el caño a Yepes Sí, bien aclarado Pero Tiene Tiene cosas Ganadas en Boca Y tiene Tiene mucho poder Entonces Lo que hizo a Jerry Kelme Fue obviamente Sentar posición Pero con una multitud Fue muy emotiva Va a haber mucha remera Entiendo Ya hay De fotos Mucha remera Mucho cuadro ¿No? Como porque eso Era Era un líder popular Con Con la La masa Que lo ama ahí Sí, la verdad Que la imagen Fue tremenda No, y Me preguntaba también Esto Como La gente Que 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 vincula El fútbol Con Lona Con la política Nacional Esto es algo Que suele suceder ¿Cómo lo ves Ese vínculo? ¿O te parece Que es un poco forzado? No, no Porque en Casi todos los clubes Hay entramados políticos Entonces No es tan inocente Poder vincularlo De hecho Está claro Que lo que está pasando En Boca En Independiente Tiene como la foto Más clara De que ahí Está la política Nacional En medio Pero también Hay equipos Y hay a veces Como Como mensajes Muy contradictorios También Porque por ejemplo Hace poco Se votó En contra De las sociedades Anónimas deportivas ¿Viste? Con Chiqui Tapia Como muy Muy a buenas con eso Y 45 a 0 Y después Ves como asciende Riestra Y con todo respeto A los hinchas de Riestra Que nos están escuchando Porque Pablo No nos informa De estas cosas ¿Cómo asciende Riestra? ¿Cómo asciende Riestra? Asciende En un torneo De la primera para abajo Vos no tenés VAR Asciende Con arbitrajes Escandalosos Pero a un nivel Película infantil ¿Viste el malo De la película infantil Que le tiene que mostrar A la nena de 4 años Para que entiendan Que es como una cosa Y durante todo el torneo Fue beneficiado De una manera obscena Un equipo Y una institución Que es una sociedad Anónima deportiva Encubierta Claro Como otros equipos También de primera Claro Pero en este caso Es como muy claro Y va a estar bueno Que esté en primera Porque son como Los malos La pandilla mala Que vamos a ver ahora Si se la bancan en primera De esa manera Como que ya vos decís Ya llegando a primera No sé si van a poder Manejar el arbitraje Claro Por ahí el negocio Ya está hecho Con un año Les alcanza Pero es el Yo puse en Twitter El otro día El ascenso de Riestra Es ese acontecimiento De ningún cuento De Fontana Rosa O sea No hay manera De sostenerlo Desde un lugar romántico En el fútbol Y todo Como además Dedicado Los jugadores Los jugadores Se lo dedicaban A todos esos Que hablaron Como los nenes Cuando Los que me critican Me tienen envidia Claro Pero yo cuando era muy chiquito Y en San Martín Tironeaba Viste No había plata Para todo Cuando después Cuando Te llevaban a los fichines Viste que te montaban Ahí el autito Y no ponía la ficha Tu viejo Vos no te daba cuenta Claro Y vos decías Estoy ganando Estoy ganando Estoy ganando Y te bajabas Como creyendo Que habías ganado No sabías Que eso se podía mover Claro Y hacer música Y luces Se lo querías dedicar A otros niños De otros colegios Bueno eso lo hicieron A los jugadores de Riestra Ellos están muy convencidos De que su ascenso Es heroico Y no le metieron La fichita No Todavía no se dieron cuenta ¿Y qué queda romántico En el fútbol? La idea Que el día Que pierdas eso Por ejemplo Lo que queda romántico El último mundial Fue una cosa Que nos reconcilió Por 60, 70 O 80 años Con el fútbol Para mí Para ver fútbol Se necesita una sola cosa O dos Pero básicamente Vos te sentás Debes tener un sillón Muy amplio Imagino Galia Que en tu casa Tenés un sillón muy amplio De pana Una especie de Ay es re de pana ¿Viste? Hoy es pana Hoy es pana Claro El sillón de pana De Galia Y te pones a ver O por televisión a Boca O vas a la cancha Cuando vos ves el partido de Boca Tenés que sentir dos cosas Que el jugador Es tan hincha de Boca Como vos Que quiere ganar Igual que vos No le pasa Y por otro lado ¿Estás hablando por mí? Que lo harían gratis Que eso que están haciendo Que están corriendo Que están dejando A sus familias A veces muchas familias Claro Que están dejando A sus mujeres ¿No? Que están dejando Todo eso Que dejan los jugadores Para jugar 90 minutos Pero que lo harían gratis Y eso fue lo que hicieron Los jugadores mega Multimillonarios De la selección argentina En el último mundial Nos reconciliaron Con la cosa más linda Del fútbol Nos borraron De la mente Que tienen CBU Como que vos los veías Jugar y veías A tus amigos Del barrio De cuando eras chico Por eso salieron 5 millones de personas Hicieron todo bien Y todo mal O sea Se peleaban con los holandeses El Dibu Martínez Todo lo incorrecto Y todo lo correcto Para mí el fútbol Es eso Como la vida No se puede ser Todo el tiempo correcto Todo el tiempo incorrecto Pero le sacaron Como la moralina Al fútbol Y fueron el equipo Que fue para adelante ¿Qué sabés Caloni? Es un tipo fachero Hablando de Rojo Incha de boca Bueno ¿Cómo ves el escenario? O sea Más allá de la información Quizá también ves algo A nivel emotivo Personal Digamos Interpretaciones Sobre la posibilidad De que no siga No, no es que tengo No es que tengo primicia O La bomba O se viene la bomba O consulté tres fuentes Es Es que hay Alguna Algún chirreo Con Chiquitapia Fuerte A partir de premios No pagos No solo a él Sino a gente Del cuerpo técnico Y algunas cosas Donde siente Scaloni Como que no se Acompañó El logro Después Como Como no se acompañó De qué manera De hecho La renovación Del contrato de Scaloni Estuvo muy manoseada Más allá De la cuestión Del dinero Como que Chiquitapia Un poco Descansó En los laureles Claro Como decía Tenemos la copa del mundo Podemos manosear esto Podemos inspirar el pago Y los amistosos No eran los más deseados Por Scaloni Viste Entonces De hecho Cuando ves el torneo argentino Te das cuenta Que Chiquitapia Está descansando En los laureles Sí En un colchón En un piero de laureles La gente lo odiaba Antes del mundial En el mundo más fútbol El fútbol No caía bien Chiquitapia Lo que pasa es que fue reivindicado Absolutamente Claro Porque él lo bancó a Scaloni Claro Y a Emé Tiene buena relación con Lío Entonces Eso Fue su gran invento Que no es poco Llevar una selección A ser campeón mundial Te da como Y bueno Te salió bien Sí, pero El fútbol es algo Somos muy quisquillosos Los argentinos Con el fútbol O sea No es que esa victoria Te va a permitir No es un cheque en blanco No, pero Justo escuché que Algunos le decían Cheque Tapia Me encanta ese apodo Me encanta ese apodo A mí me gusta Chiquitopa Que es como Claro Que me gusta decirle Chiquitopa Porque es como Es eso que a veces piensan que es Pero también es tierno como Topa ¿No? Y pudo empatizar con los jugadores más jóvenes ¿No? Es como Tiene como esas dos caras ¿No? Para grandes y chicos ¿Y no crees que haya algo más afectivo en la decisión? Como plan Bueno, ya gané la Copa del Mundo Me voy arriba No, lo que pasa Es algo que humanamente se podría solucionar Sí, pero además El momento que eligió Scaloni para anunciarlo Fue como Él es muy inteligente y muy buen tipo Como para Fue a romper algo Le habías ganado Brasil nunca había perdido en eliminatorias En la historia de local Le ganás en el Maracaná Están los jugadores festejando Los jugadores no lo sabían Vas a la conferencia Hacés toda la conferencia Y decís Ah Y quiero decirles algo más Me parece que me voy Sí Eso es medio Bueno Ahora le voy a contar a los jugadores Los jugadores que no sabían Fue todo muy raro Fue muy raro Porque fue elegir el momento De mayor Donde estaban Todo el seguidor estaba ahí Ahí había bronca Eso digo Había bronca Pero después Porque uno puede tener una primera reacción O una primera decisión en bronca Pero lo viene sosteniendo Digamos Sí Como que postas una Es algo que puede llevar realmente Sí, que va a pasar Aparentemente va a pasar Después de la Copa América Qué fuerte ¿Y quién agarra ¿Quién agarra después de Scaloni De la escaloneta? Y hay que ver a quién elige Bueno ¿Quién tiene un apellido Que enganche bien con neta? Gallardo Bueno, claro El número puesto sería Gallardo Pero que acaba de firmar un contrato Claro Justo Sí ¿Qué haces perdida? No se dio Claro El Cholo Simeone me parece un muy buen técnico Pero tiene otra búsqueda estética Es como mucho más No, la palabra estética y Cholo Simeone Me vienen a la mente inmediatamente Bueno, claro Pero estética futbolera es como Como es más pragmático Y supuestamente Él siempre estuvo esperando Que se retirara Lío Y alguno más Y quiere formar una selección Como muy joven Tabula rasa Quiere hacer tabula rasa Claro Tiene algo de Pasarela Pero no venimos de una tabula rasa Benitez con el pelo corto ¿Te acordás la época que decían Que Pasarela le decían No, no, no decían Era así A Redondo Constate el pelo Sí Y Redondo se fue de la selección Claro Porque I'm too pretty Soy demasiado lindo Se cortó el pelo Batistuta Claro Nos regalaron un Batistuta de pelo corto Como empezando las clases Que había perdido todos los poderes Porque Como Sansón Batistuta de Real nunca hizo un gol Creemos que hizo 400 goles Porque el pelo le hacía así Y un día apareció Como el hijo de un escribano Bueno Fue así lo de Pasarela Era No, porque el jugador se distrae Bueno, Pasarela venía de otra Era otra sociedad Tenía Había tenido entrenadores Y preparadores físicos Como de De otras décadas Más whiplash De otras décadas Entonces ni arito Ni pelo largo Ni nada Todo con el pelo corto Y así Y el cholo No sé si lo veo tan así Pero un poquito más neisy Si se quiere No, el cholo Es uno como Es un tipo muy disciplinado Y muy Sí, muy obsesivo Si uno lo caga con un guardavidas Vamos a estar bien Yo igual estoy No entiendo Me parece un montón Que se vaya por esto No lo podemos solucionar No, bueno Lo que pasa es que esto ¿No estamos a tiempo? No, lo que pasa es que Por ahí no es una pavada ¿Viste? Son súper profesionales Y cuando es súper profesional Que además Gana en ego Bien ganado Porque sos campeón del mundo Sí, claro Y se siente como No es como nosotros Sí, destratado Claro, no es como nosotros Que nos pagan mal Y nosotros como Igual tengo sentido de pertenencia No somos culposos Como nosotros decir Ay, mirá si se enojan conmigo Yo tengo que ir Yo me enojo si no me destratás ¿Por qué? ¿Y qué? A mí no me destratás ¿Por qué? A ellos sí, a mí no Ahora, tenés que tener De técnico en las selecciones Mejor tener Alguien que ya jugó un mundial Como fue Pasarela Como Cholo Simeone Como todo eso Que tiene experiencia mundial O de repente Agarrás a Scaloni Y que No, pero Scaloni Tenía experiencia mundial Había jugado mundial Sí, pero bueno El que no tenía experiencia mundial Era Marcelo Bielsa Que había jugado seis partidos En la primera de Newgels No más Claro Y bueno Tenés razón Claro ¿Te parece medio un vendehumo Bielsa? No, no, no Así lo odio No, no Porque yo estoy considerado Así como un Uno como por afuera Viste que si no sos bielsista Tenés que Te cae la FIP mañana Sí, claro Porque es como Vos cuando quieras venderle Un auto usado a alguien Sí Pero que esté como Totalmente En la charla Viste Porque yo soy bielsista Te lo compra Este tipo Te lo compra Este tipo tiene código No, y decir que uno es bielsista Es un abuenador Yo lo tengo muy estudiado Él es un capo Él es un capo Es un gran tipo Un gran profesional Para mí A mí no me llena Como dicen Viste que es como Un maestro de maestros Para mí es más un docente Que alguien que en campo Después La rompa Pero Pero es un gran abuenador ¿Vos entrás a una oficina? ¿Vos entrás a una oficina De 20 personas? ¿El que te dice que es bielsista? Ese te lo está diciendo Primero Porque es una Ganás mucho crédito Sos buen tipo por ser bielsista Claro Sos honesto por ser bielsista Es progre también Sos progre por ser bielsista Sos todo eso Bueno Yo Ahí digo Bueno a ver Me voy para el otro lado Y voy midiendo Porque Pero él es Él es un capo Pero No le fue bien el mundial Cuando eligió 2002 Le fue muy mal ¿A Qatar fuiste? No No Fui a Japón Fui a Alemania Y fui a Rusia ¿Con qué? ¿Alguno con CQC? En el 2002 Japón Que viajamos muy poco Porque fue después del Del 2001 Claro Y Sí Fue una experiencia Tremenda en general Sí Porque yo Yo viajé de San Martín A Japón Claro Yo conocía Para mí el centro Era de Oto Claro Era la plaza Arenales Mirá que grande es el mundo Claro Y un mes en Japón Pero Duramos poco Primera rueda Queda fuera del equipo Sí Todo mal Sí Todo mal Pero bueno Una gran experiencia también Y después con Y después 2006 Alemania En Rock and Pop Teníamos un programa Que era La Pelota no Dobla Programa deportivo Con Marcelo Gantma Con Martín Ciccioli Un cartel francés Alguien que Llegaba y acotaba algo Claro Andrés Ciro Martínez Viajó con nosotros Al mundial Y era como nuestra carta Claro Viste cuando estás jugando Al truco Y decías A ver Y tiraba Esta te parece bien Y tiraba buenos comentarios Sí, obvio Sí, claro, claro Otra gran experiencia Y en Rusia Fue raro Porque fue muy lindo Estar ahí Pero fue un mundial Como muy Turbio Tirado a la Por parte de Argentina Como muy desperdiciado Eso pasó en Rusia Eso pasó en Rusia Que era hermoso Rusia, digamos Mundial Era un país así Como que se veía muy bien Pero qué depresión La selección Todo mal Que ya llega al mundial Peleado Con internas Con Sampaoli Sí Me acuerdo que Los rumores premundiales Eran tremendos Sampaoli no era No era muy carismático No era muy carismático No era muy carismático En el mejor de los casos No era buen técnico Pero carismático No le faltaba Por el chupín No, y hablando de Se vestía como tío En un 15 Carisma tenía Carisma nunca le faltaba Sampaoli Sí, los tatuajes Las cosas Decían que Messi Elegía los cambios Que eran los amigos de Messi Nosotros igual Los ilusionamos Porque el argentino Se ilusiona en todos Los mundiales Aunque tenga toda La evidencia en contra Realmente no había Una evidencia a favor Nuestro equipo No jugaba bien Y nosotros Tipo, nena, no, pero Pero contra Francia Vamos a poder Y no pudimos Otro Qué poco se pudo Contra Y la final De la Copa del Mundo En que Argentina Sale campeón ¿Dónde lo viste? ¿En tu casa? En mi departamento Con mi hija vieja Tengo hijos viejos Hijo joven ¿Qué edad tiene tu hija vieja? 24 Ah, es re vieja Es vieja Me la confundo con Beba Vidar A veces Después digo Ah, no, es cierto Que Beba ya se fue Y mi niño Que tenía 8 Pedro Que ahora tiene 9 Creció Y fue todo un flash De verdad Yo voy a decir Otra vez voy a decir Algo que no está bien decirlo Cuando uno trabaja de esto Y quiere que le paguen viáticos Para viajar Dale Qué lindo fue verlo El mundial Vos querés vivir un mundial De verdad Total Se vive en tu país Total Se vive en tu país ¿Por qué? Porque la verdad Que la victoria Estar en la cancha Es divino Todo lo que vos quieras Pero se vive distinto acá Y la derrota sobre todo Vos Aún cuando vas como hincha A los 20 minutos Que terminó el mundial Porque quedaste afuera Estás diciéndole a un amigo Si vas de turista Che, ¿Dónde vamos a morfar ahora? Me parece que acá Y si va de periodista Decís Uy, ahora que me consigan rápido Un vuelo para volver Porque no aguanto más Porque En cambio Para mí vivirlo acá Fue un flash total Porque aparte de verdad Con mi hijo pequeño Me remontó a mí 86 Que yo tenía 10 años En el 86 Sí, prácticamente La misma edad Con Maradona Con Messi ahora Entonces fue Fue lindo verlo ¿Es futbolero? Mi niño sí Sí, es futbolero Y me tranquilizaba De la mía Antes de cada partido Porque decía Tenemos a Messi Tranquilo Porque viste Que los que crecimos más Al son de Maradona Claro Hasta el mundial No le da No poníamos Las manos en el fuego Por lío Después de tantos mundiales Ha sufrido mucho Mucho traspié Nuestra generación Ha sufrido muchísimo Mucho traspié Entonces Sí, claro Claro que sí Entonces fue Armamos un lindo team Sí, nos conteníamos mutuamente ¿Y cómo hacés? Esto a mí me intriga mucho Lo veo mucho en la cancha Sobre todo Ahora que descendió Colón Y había muchos nenitos Destrozados ¿Cómo hacés para Consolarlo Y a la vez No ser falso Ni ser careta O sea Como psico Pero no darle un ejemplo De mierda De mierda De mierda Digamos Sí, como Le vendiste Esto es lo más importante Del mundo Y ahora de repente El pibe se está comiendo Un pijazo Y es como ¿Cómo le explicas? Me imagino que se explica Toda la paternidad Pero digo En el caso del fútbol Quizás, ¿no? Como No, yo creo que Lo que no hay que hacer Es Viste que No importa que le digas Vos a un hijo Es el subtitulado Lo importante es lo que hagas Entonces Si vos le vendes A tu hijo Que esto es lo más importante Del mundo Y que si pierde la selección Tirás La cómoda Que había Hacer Si pierde la selección Pierde mi familia Y todo eso Claro Entonces Pero la tristeza Yo creo que Que un niño Empiece a Codearse Con la alegría La emoción La tristeza Me parece Me parece que es Súper genuino Por esto de No es algo mío El otro día Escuchaba un neurocientífico Está muy de moda Muy de moda They are so hot right now So hot right now Este era bueno Y la me Pido muchas disculpas Por no recordar el nombre Acordarme el nombre Pero es uno Está en la santísima trinidad El neurocientífico Y Facundo Manes Y más dos Está en los más dos Que decía Que lo peor que podés hacer Con un niño Cuando llora Porque perdió su equipo de fútbol O porque perdió un partido de fútbol O porque Es decirle Ya está Ya está No llores No llores por esa pavada Porque lo único que vas a hacer Es que la próxima vez Se va a sentir igualmente triste Pero no va a llorar Claro Lo único que vas a cambiar Es que le vas a decir Bueno Medio que la duqueó El neurocientífico Mirá como van cerrando El intensamente Todo Parece que este programa Es al azar Y sin embargo Atamos todos los hilos Igual tengo una objeción Pequeña para duque Puedo hacer una crítica Por favor Pero para crecer en el disenso Ahora que se fue al disenso Colón Para crecer Para crecer en el disenso Impecable lo que dijo Duki Ahora lo que dijo Duki También fue No es de cagón llorar Por lo que uno siente Cagón sos vos Que no podés llorar Claro Somos cagones todos Claro Quiero decir Porque si no El que llora Y el que no llora Si no estamos señalando Estamos midiendo a los cagones El que llora Que bien que está Que pueda expresarlo Y el que no puede expresarlo Ayudémoslo a expresarlo No le digamos cagón Le faltó 5 para el peso No A todos nos falta 5 para el peso Pero para mí El remate El remate Le quitó Le bajó una estrellita Está bien Le pongo 8 puntos Porque si no Viste que hay gente Que no puede llorar Y no le sale Pablo Mir No llora hace 40 años Yo no le voy a decir cagón Al señor Mir Porque no puede llorar No No puede ser Podrías igual Podrías pero no El problema son los que No los que no pueden llorar Sino los que critican Al otro que llora Porque vos podés no llorar Pero no criticar Al otro que llora Claro Bueno por eso Nunca lo vi llorar Lo vi siempre en una cancha de boca Emocionado Las veces que lo vi llorar Lo vi emocionado Por alegría De triste no lo vi nunca Pero uno siente Que la lágrima de triste Es como que Contener Mirá como Mirá Galia como diciendo Hay que deconstruir Y tengo que No sabés que tengo que Deconstruir Que tenías que Deconstruir Es esto Suponte No quiero poner acá Un hecho triste Pero se va Segunda bandeja Rabito El perrito de la familia No ¿Qué crees que va a ser El niño pequeño? De llorar Rabito Nació con Rabito Claro Tu hermanito De cuatro patas Exactamente Entonces Y se murió Yo todavía como padre Creo Y está muy mal Pero Pero Que tenés que ser estoico Vos tenías ganas De llorar por Rabito Pero por favor Me hacía Me hago llanto encima Los perros Han quebrado A las mentes Más duras Lo que hay que hacer Es abrazar al niño Y lloremos juntos Por Rabito Porque el dolor Y el llanto Es parte de la vida Full intensamente Todavía yo siento Que cuando viene Tu hijo Ya te dije Tengo todas las edades Por eso Tiene que llorar En el hombro de papá Y papá Tiene que morderse El labio Un poco una roca Tipo Rocky ¿Viste? Sí Y después Cuando se va Cuando el pibe se va Sí Ahí sí me tiró Ahí largar Tremendo Tirarte en el colchón El dos por dos Claro Y te pasan todas las fotos De Rabito por acá No está tan mal eso No te ves con un látigo No, no, está bien Pero antes que venga Duqui Prefiero dármelo yo No, pero porque el neurocientista Está llegando Duqui Está llegando Duqui a ubicarlo a Diego Claro, claro Sos cagón, Diego Cagón que no lloras Cagón Yo era cagón mucho antes Diría Calamaro Antes de que se ponga de moda Cuando conocí el estadio Azteca Pero para que lo entiendan los que Para que lo entiendan los que tienen menos de 70 Sí Y no la escucharon Era, no existía internet Entonces yo, por ejemplo, Suponte Porque se dice Suponte Por eso me gusta decirlo Claro Como lo aprendí ayer Que por ejemplo Riquelme se bajaba de la elección Harto de estar harto Claro Y él tenía la primicia Y yo tenía la primicia Y vos no sabías Nadie sabía Pero además las primicias funcionaban distinto en esa época Porque era primicia en serio Claro Pero porque no existían ni siquiera estos aparatitos Que inventaron los japoneses Los japoneses arruinaron todo No, no, no Inventaron a Takahara y el celular O sea, si te querías enterar Tenías que escuchar a él Radio A los medios tradicionales 15 minutos haciendo Que existía la cablera Entonces yo te iba Viri, viri Te iba diciendo Ídolo popular Va ¿Quién? Toda parte era como Necesitabas un coro de gente Que te quisiera mucho ¿Pero qué, Diego? ¿Qué? Pero decido Román Tomó una decisión Y eso era 5 minutos 10 minutos Y ahí llegaban Estos mensajes Se está creando ¿Le podemos dar una primicia a Diego? ¿Ustedes a mí? ¿Tienen alguna en cartera Como para poder aportar? ¿Alguien tiene una primicia Para que esto explote? Y me encantaba Que explotaba la huma Al final y eran ¡No! Y se iba El programa se iba Se terminó el programa Claro, el programa se iba Entonces Ahí te iba a tirar No tengo una que se pueda contar Perdón Ni siquiera sé si podría salirme Porque es como Te olvidaste No, viste que a Vicentico Le salió el otro día el show Pero yo creo que dudó En algún momento Claro Si le iba a salir el show De los Cadillacs Modelo 90 Y ahí iba entrando la noticia Entonces ¿Quién? ¿Quién? Y era como Cuando yo decía Juan Román Riquelme ¡No! Una cosa Pero una ¿Ves que te lo hace? Juan Román Riquelme Te lo hace Muy bien Y sin romper el artefacto Y sin romper el artefacto Sin romper el artefacto Que es lo más importante Sobre todo en estas épocas Bueno, hoy en día Se puede hacer sin romper Se puede buscar Sí, hoy todo se puede hacer Sin romper Porque también hay En la botonera de sonidos Nos usaba YouTube todavía Ni nada de eso ¿Tenías una botonera más ajustada? No, yo he visto ¿Botonera de sonidos? Yo he visto cosas Claro, vos te estás confundiendo Este es el final de viernes Claro No, pero pará Te voy a buscar el Para que agarras el celular Porque no puedo creer Que no te acuerdas No, no, sí me acuerdo Me acuerdo No, la otra también me la acuerdo Puede ser que Tuvo un aspecto Pero el alma no se ve El alma no se ve Después lo recordé Sí, sí Claro Sí, sí Sí, terminaba con esta Sí, pero Pero yo trabajé Sí, en el final Tiraban los nombres Yo trabajé en una Ni siquiera los operadores jóvenes Podrán creer Yo trabajé en una Época de la radio Que era como Haber trabajado en el viejo Canal 7 ¿Viste? Haber visto A Valá en la bicicleta Una ratita corriendo Las tandas, por ejemplo No había computadora Y se pasaban Con cassettes Entonces el operador Entonces el operador tenía Como el colectivero Antes que tenía que cobrarte El boleto Tenía que darte el vuelto Hacía todo El operador tenía Todo mecánico Que poner este cassette acá Poner en punta el otro Había dos caseteras Disparaba la primera tanda El primer spot Lo sacaba Disparaba el segundo Pero ya tenía que tener Y así, no sé Veinte cassettes Y esa era una tanda Con un tipo Que con una mano Hacía todo eso Ahora apretás el botón Mirá, Juanelo No, no, no No te quiesas, Juanelo Porque viene Guille Todos los días Y te pide la canción Más de viejo Profesores de TEA Me decían lo mismo Que era como Todo lo contrario Ahora que la tanda Es como el momento Que te relajás No, claro El momento de la tanda Cuando era un cassette Y todo era como El momento que Más tenso Era compromiso comercial Entonces no podías fallar tampoco Y un cassette giga Un cajón gigante Con todos los cassetteitos Y una especie de Excel Donde decía Todo lo que tenías Que ir poniendo Veinte, veinticinco cassettes La vida misma No, y con los sonidos Esto pensaba Que también YouTube Incorporó Tipo, podés buscar Cualquier sonido Hoy en día Incluso de Yo te digo Juanelo Busquemos sonido De un viaje interdimensional De que se yo Lo podés encontrar No, porque de hecho Después el sonido Reemplazó el remate Era el chiste en sí Como pasa en la tele Que la edición Reemplazó al humorista Sí Viste como Como Bendita Y tantos otros programas Y el humor es quien lo hace Un saludo a Bendita Ante los programas Era bueno Ahora entra el humorista Hace la gracia Y sale Ahora en la edición Está el chiste Bueno, la verdad es que igual Hay grandes editores O sea, realmente hay gente Que ha logrado Un nivel de humor Haciendo edición Que No sé Nosotros Yo tengo Uno de los primeros recuerdos Es por supuesto TBR y toda esa escuela No sé Quién vino un toque antes Pero que seguro PNP PNP se llamaba Perdón PNP 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 Sí, sí Sí, claro Y descubre Me acuerdo La sensación de descubrir Un tipo de humor Que nunca había Digamos De estallarme Viendo editados Bueno, en CQC El efecto Empezó a ser el Empezó a ser el chiste El efecto que te ponía En la cara Te golpeaba en la cabeza Con un coso Todo eso Facilitaba mucho las cosas Totalmente Bueno, es que uno Se sorprendía también No lo tenías dentro De tu agenda de recursos Por eso también El tema es Sergio Pángaro Búgalú Búgalú B larga O O O G A L O O O G A L O O G A L O Búgalú 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 Y por supuesto Galdian Poltaski En vivo Damas y caballeros Búgalú Y a vos no te presentan Como Jager Como Ron Wood Yo hablo de mí Todo el tiempo Mucho loco Cantante Guillermo Aquino Gracias Por favor Por favor Ahí está Búgalú 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 Gracias.